Bueno señores, hay más, más y más informaciones aquí como siempre señores, traemos todas las noticias que usted tiene que saber. Señores, mientras desde el PRM le están sacando gente a la fuerza del pueblo, desde la fuerza del pueblo le viven enfilando los cañones y atacando, atacando al gobierno de Luis Abinader. La fuerza del pueblo que fue aliada al PRM en las elecciones pasadas, es casi seguro que va a estar, que va a estar fuera de ese, de ese convenio con el PRM. Y hay, hay quienes esperan que la fuerza del pueblo llegue a un acuerdo con el PLD. ¿Sí? Eso es lo que dice, que va a hacer un acuerdo con el PLD. Y desde la fuerza del pueblo no cesan las críticas al gobierno de Luis Abinader. El coordinador político de ese partido, Radamés Jiménez, deploró que el gobierno esté hablando de una reforma constitucional mientras el país se cae a pedazo. La realidad de hoy es que la comida, los materiales de construcción, los medicamentos, los combustibles, todo se está por las nubes. A ellos se agrega la inseguridad ciudadana y el desempleo. El país cayéndose a pedazos y el gobierno hablando de reforma constitucional. Una locura, dice Radamés Jiménez Peña en su cuenta de Twitter. El ex procurador definió como una locura la propuesta del gobierno de reformar la constitución cuando se debería estar enfocado en resolver los temas que asegura o aseguran el bienestar, calidad de vida y tranquilidad de la población dominicana. También el presidente de la fuerza del pueblo, Lionel Fernández, se ha pronunciado contra el tema de la reforma a la constitución diciendo que ésta debe ser respetada. En el mismo sentido, representantes de otros sectores organizados de la sociedad civil han expresado que en los actuales momentos no hay necesidad de reforma constitucional debido a que la vigente es el resultado de un amplio consenso llevado a cabo en el año 2010 y por tanto de la voluntad del pueblo dominicano. Bueno, ahí están los del PRM que están quillados los de la fuerza del pueblo con el PRM. Entonces, ellos están que no dejan de lanzarle críticas y críticas a el partido de gobierno y están como advirtiéndole y diciéndole, fíjense bien, nosotros lo apoyamos, pero ya no estamos con ustedes, ya nosotros nos vamos por otro camino. Bueno, esa es la realidad de lo que está pasando en este momento entre la fuerza del pueblo y los de Abinader. ¿Qué pasará? Habría que esperar, porque de verdad, señores, que la cosa está terrible, muy terrible entre estos dos bandos políticos. Y mientras esto pasa, en el PRM hay una situación que está también difícil, porque en el PRM hay una lucha, hay una lucha despiadada en este momento por la dirección del partido. Por un lado, anda Guido Gómez Mazara y otros dirigentes buscando conseguir la dirección del partido. Mientras que, por otro lado, las actuales autoridades del PRM están yendo a los pueblos a reunirse con los dirigentes de ese partido, los dirigentes que están en el gobierno. Por ejemplo, en el caso de Villa Altagracia, vino a una reunión el presidente del PRM, vino a una finca, ¿verdad? En esa finca se reunieron, pero ahí solo fueron los dirigentes grandes de ese partido, los que están en el gobierno, se reunieron con paliza. ¿Y de qué hablaron? Vaya usted a saber, porque fue una reunión secreta. Fue una reunión a la que no tuvo acceso la prensa. Fue en una finca, en la finca de mi amigo Fran Paulino, el diputado. Se hizo esa reunión y no se dieron detalles de lo que allí se trató. Pero al parecer es que hay preocupación en la dirigencia de ese partido por lo que está pasando. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso a las 6 de la tarde aquí, en Política. Pero antes, les espero a todos a las 7 de la mañana en el espacio, en Noticias. Gracias por su sintonía. Como siempre, ahí en los controles, está ahí calladito hoy, pero está ahí, Arnold Samuel. Arnold, nos vemos. ¡Gracias!